Hola, con ustedes otra vez, Charlie y Richard. Saluda, Richard. Hola, con ustedes, Richard y Charlie. Bueno, pues mira, hoy quería hablar de la comunión de los santos. ¿Tú sabes qué es la comunión de los santos? No. ¿Qué es eso? Pues mira, la comunión de los santos es que los cristianos, los del cielo, los de la tierra, los del purgatorio, todos, todos, formamos como un equipo de fútbol. Hola, todos a una, y uno para todos. Eso, todos para uno y uno para todos. Eso, sí. Mira, y de la misma manera que en el equipo de fútbol, unos son rápidos, otros son fuertes, otros tienen visión de juego y otros pues son resolutivos, así también en la iglesia, pues hay de todo, de todo. Tiene que haber de todo. En la iglesia tiene que haber de todo. Claro. Y, pues mira, había una vez una niña que le estaban operando del brazo, ¿sabes? ¡Hala! Sí. Y estaba con su mamá, pero su mamá se tuvo que ir y se quedó sola, y en ese momento sintió más dolor en el brazo y empezó a pensar, estoy sola, soy una desgraciada, nadie me quiere, me han dejado sola, ¡eh, qué malo paso! ¡eh, no quiero, no quiero seguir viviendo! Y cosas así un poco tontas, ¿no? Claro, 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 claro. Y, pero, en ese momento, vio un cuadro con unos santos. ¡Hala! Sí. Y los miró. ¡ah! Y se dio cuenta que no le estaban señalando como diciendo, ¡eh, eres una cobarde, eres una gallina, no aguantas nada, no, 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 nada de eso, nada de eso. Estaban allí mirándole y diciéndole, ¡venga, tú puedes! ¡Venga! ¡Ole, ole! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Entre todos, entre todos! Sí, le decían eso y le decían también, ¡ah, lucha ahora porque piensa que esto es, son pocos días y al final estarás en el cielo con nosotros para siempre, para siempre, para siempre! ¡Eso, para siempre, para siempre! Y, y sufrir por Jesús es lo mejor que nos pueda pasar. ¿Veis? Sufrir por Jesús es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Yo quiero sufrir por Jesús. Bueno, pues sufrir por Jesús es lo mejor que nos puede pasar, aunque hay momentos que nos cuesta un poquito. Ya, claro, claro. Bueno, pues mira, esto, ¿eh? Que los santos somos diferentes, pero entre todos nosotros nos ayudamos. ¡Hala! Claro, hay unos que son más rezadores, otros que son, pues, más, eh, trabajadores, otros que cantan mejor, otros que cantan peor. Yo no canto. Bueno, tú cantas un poquito, tú cantas un poquito. Ah, sí. Yo canto a la vida con el corazón. Pues eso, cantar con alegría, eso ayuda a todos. Porque si nosotros estamos alegres y contentos, alegramos a los demás. Y entre todos, vamos al cielo. Eh, porque todos para uno, y uno ahora todos. Bueno, saluda. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!